Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve lastimado Amada mía, amante Mi gran amor Mi niña, mi nada Date la vuelta y óyeme O tú, o nada Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No, por favor, no digas nada No quiero que te vayas Amada mía, amante Mi gran amor Mi niña, mi nada Date la vuelta y óyeme O tú, o nada Amada mía, amante Mi gran amor Mi niña, mi nada Date la vuelta y óyeme O tú, o nada Y no, por favor, no digas nada chinchurring, que puso unas manitas indicando que le gustó, y un bocinón deluxe. Muchas, muchas gracias. Antes, Cristi, desde España, colocó un micrófono bellísimo, y también otro Sebastián Flores, desde Chile. Gracias a ambos. Un corazoncito también para ti, Cristi, hasta España. Y dijo Carmen Galvez, uy, qué temazo. Vamos a ver en un inicio, este, por aquí si hay algo, ah, después de, del pastelito riquísimo que puso Cristi, este, que desayuno, un té y una tostada. Ay, pues, qué light, un desayuno muy light. Muy bien, Cristi. Es aquí el Bure muy bien. Se durmió con, con mi canción. Bure se durmió con, con mi canción. Ja, ja, ja. No, para nada. Fue otra, otra canción. Y ya puse aquí el micrófono muy bien. Perfecto. Todo esto ya lo leímos. Muchas gracias a todos. Y dice, y dice, Carmelita, gracias. Qué regalazo, qué bueno que te gustó, Carmen Galvez. También ahorita en el after tú nos vas a dar un regalazo de alguna de tus poesías o alguno de tus cuentos que nos lo narres, porque lo hace las dos cosas maravillosas. Y, este, vamos a esperar esos regalitos. Muchas gracias. Ja, ja. Vamos a ver el video. ¡Gracias!